¿Por qué me has traído aquí, Callita? Para estar en plena forma, Yago, y para tener esa práctica de meter el gol con palo, que va a ser complicadísimo, meterlo en la olla. ¿Por qué te gusta el golf? Porque tú eres una estrella y es un deporte glamuroso. Porque me gusta el deporte, porque hay que estar en plena forma, de virtudes, para adelgazar un poco más, Yago. Que el golf, fíjate, es un deporte cargado de simbolismo. ¿Sabes dónde hay más pelotas que en el golf? En la política hay más pelotas que en el golf. ¿Cómo se sube en la política? Haciéndole la pelota al líder del partido. Sí, al líder del partido. ¿Pero de qué nos vale hacer la pelota? Si nos hacen la tarea difícil y te hace a lo falsedad, Yago. ¿A lo qué? A lo falsedad. ¿No sabes qué significa falsedad? Ser falso. Eso es lo que significa, Yago. Mira cómo está esta hierba, ¿eh? Mira qué bonito es, ¿eh? Mira cómo está de bien este campo de golf. Y qué bueno. Que estamos en Hércules Club de Golf, en el Conselho de Arteixo. Sí, en Arteixo. Que tiene unas instalaciones que ya estamos viendo espectaculares. Cerquita, cerquita de Coruña está. El golf nace, Cañita, en el siglo XV en Escocia. Porque los pastores escoceses se entretenían mientras estaba el ganado pastando, golpeando con un palo cantos rodados. Y ahí nació el golf, en Escocia. Sí, y ahora lo hay en España. Y en muchos otros sitios, ¿eh? Sí, pero lo hay en España principal. Golfistas famosos en España. Tenemos a Sergio García actualmente. Sí. Y tuvimos a Severiano Ballesteros, que incluso se enfundó en la mítica chaqueta verde, que es el sumo en el mundo del golf. Sí, porque tenía él concentradísimo, porque muchas veces se concentraba. Me voy a concentrar y voy a salir por todo. Y voy a meter el golf siempre en la hoja. ¿Qué te parece? En la hoja. Eso era un buen golf que hacía Ballesteros, cuando practicó ese deporte del golf. Golf, acabado en F. Golf. 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 ¿Cómo es el coche? Golf. Valdi. Y golf. Con F. Golf, F. Cuando una persona se concentra, Yago, es que lo hace a la perfección. Si tú no te concentras, te fallan los cinco sentidos. ¿No sabes qué son cinco sentidos? ¿Cuáles son los cinco sentidos? Los cinco sentidos. Uno es. Es así uno. Reflexión. Reflexión. Para estar bien reflexionado. Ajá. Uno reflexión. ¿El otro? Sí. Empenetrado. ¿Qué quiere decir? Empenetrado. Porque quiere decir, porque acierta de meter el golf en la olla. Los cinco sentidos. Reflexión. Empenetrado. ¿El otro? Empenetrable. Empenetrable. Penetrable. Penetrable. Y ya, y después, cuarto, concentración. Concentración. Y el quinto, como dice el refrán, hay que estar a lo verosímil. 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 Que quiere decir que tienes que estar a lo perfecto. Los cinco sentidos que tenemos son verosímil. Perfecto. No, verosímil. Penetrable. Impenetrado. Empenetrado. Y los otros dos que habíamos dicho. Concentración. Concentración. Ah. Y conjugación. Conjugación. Y conjugación. Sí. Y esos son los cinco sentidos que tenemos todos los humanos. Sí. Es así, para que lo escuche en la televisión, vaya uve, conexión de caninta brava. Y esto es el grín. El grín. 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 Que en inglés significa... Mal ingresos. Grín son malos ingresos. Sí, mal ingresos. ¿Te das cuenta, Yago? Totalmente. ¿Tienes un nivel de inglés? Eso está chupado. Como dice, como la pipa del alcollano. Como la pipa del alcollano. Vamos con este, va. Ah, tú coges otro. Venga. El palo ya lo tenemos. Lo único que tienes que ponerte es de frente del palo, despacito, y le das. ¿Ves? Venga, dale. Despacito. Tu palo es así... Bueno, pero para empezar... ¿Ese qué es? Madera, hierro... Es que antes se llamaba maderas y hierros, ¿no? Madera, madera y hierro. Pero para empezar, cañita, con un hierro te vale. Dale ahí. Hay que tirarle con fuerza, ¿no? Todo lo que puedas. Dale a reventar. ¿Así? Como quieras. Cañita, la cámara, aún la estamos pagando, ¿eh? A ver. No, a ver, no. Vale, bien. Pasé el primer día, lo hice bien. Que le dije despacito y fue todo recto. Vamos a ver si nos dan una clase. Sí. Porque el golf es la leche. ¿Tú sabes que el golf es el único deporte que se ha practicado en la luna? Los astronautas del Apolo 14, en el año 71. Hay que darle con fuerza. No, no es que llegaran desde la Tierra a la luna, es que jugaron en la luna al golf, los astronautas. No es que vayamos a tener que lanzar la bola al satélite del planeta Tierra. No, porque no somos capaces. No tenemos esa práctica de meter. Yo lo único que tengo práctica es cuando le doy con efecto. Como le dije ahora, si hay un burato, la meto. Así, ¿no? ¿Cómo así? Aquí, aquí, donde estaba yo. Ah, ah, así. A ver. Pero, ¿y un poco recto? Un poco recto que es... ¿Sabes? A ver. Madre mía. Bueno, le diste. Bien, bien. Sí, mira, mira. Oye, es la primera vez que hago esto, a ver cómo sale. Y yo también, joder. Voy ahí, ¿eh? No te rías. Qué malo eres. Oye, es que esto es más difícil de lo que parece. Bueno, bueno, bueno. Menos que yo, ¿eh? El mío llegó hasta allá. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Un duelo? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Hola, Alberto. Qué bien estás, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ya hemos aprendido un poquito unas nociones básicas, entonces ahora yo le dije a Cañita, vámonos a un hoyo a ver quién lo hace en el menor número de golpes posible, que en eso consiste luego. ¿A que sí? Y además, si se puede meter, hacemos doblete, ¿eh? Hacemos doblete, ¿eh? Hacemos par en el golfex, par. En el par, pero yo le llamo doblete. Monta ahí, a ver. Y ahora prena. Y ahora prena. ¿Cómo le dije el prena? Qué bien le dije, ¿eh? ¿Qué tal tu swing, Cañita? Bien. ¿Qué es un swing en el mundo del golf? El swing es para estar compenetrado y acertado a hacer un par, así. Te voy a decir cómo es el tema del swing, ¿vale? Déjame en par, Lago. Déjate de hacer tonterías. Te estaba enseñando lo que es el swing. Es muy importante... Sí, ya lo sé. El movimiento de cadera. Desde aquí tenemos que ver quién consigue meter la pelota en menos golpes. Y no es de esa raya. Hay que llegar al green antes. No te fíes que tú eres muy lindo, ¿eh? Primero lo difícil, ¿vale? Madre mía. ¡Hala! ¡Al búnker! ¡Ahora la tienes que sacar de ahí, por listo! ¡Mira a dónde llegué yo, eh! ¡No se haces las patacas, eh! ¡Uy, que casi la meto! ¡Eh, buen golpe, Cañita, sí señor! Ahora ya estamos en el green, ¿no, Cañita? Ya estamos en el green. Y este palo era para hacer aproach. Sí. Hay que cambiar de palo. Hay que cambiarlo. Cambiamos de palo, ¿vale? Sí. Venga. Me toca a mí, ¿no? Sí. Yo llevo dos golpes, y tú también. ¡Oh! Se te fue. A ver, yo. A ver, golpea, Cañita, golpea. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Ole! 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 ¡Ole, enhorabuena! ¡Pues me ha ganado Cañita en este hoyo! Hey, hey! A ver. BANG